El Seguro Más Salud, Seguro Potestativo es un plan orientado a personas con trabajo independiente o a jóvenes, por ejemplo, estudiantes de universidades, de institutos que por ser mayores de 18 años ya no tienen cobertura del Seguro Regular. El plan que ofrecemos es un plan muy importante, considera todas las patologías, incluso patologías de alto costo. Los montos fluctúan de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, los niños y adolescentes estarían pagando 137 soles mensuales entre 0 y 17 años, luego los jóvenes de 18 a 29 baja a 132, luego se mantiene alrededor de 138 hasta los 50, 59 y mayores de 60 a 215 soles. Ahora, es importantísimo porque este es uno de los pocos seguros, sino el único seguro para independientes que no tiene exclusión de edad. Este pago es individual. Por ejemplo, si hubiera una pareja joven, una pareja de, digamos, entre 30 y 59, tendría que pagar 138 soles por el titular y 138 por el derecho habiente, es decir, por la pareja. Si tuvieran, por ejemplo, un niñito de 5 años, entonces tendrían que pagar 137 soles. Esto está orientado como para personas que tienen ingresos que le permitan dedicar menos del 10% de sus ingresos a una póliza de seguros.